Consejos de mancos para mancos en Project Zombie En el consejo anterior vimos cómo era posible disparar desde los autos Pero, ¿sabías que además de disparar desde los autos, podés golpear cuerpo a cuerpo? Esta mecánica, así como la de disparar, va a estar limitada por la habilidad que tengas o no con la herramienta que estés peleando Y aunque es un poco más fácil golpear avanzando y retrocediendo de lo que es disparar, no te asegura nada tampoco Así que no es súper recomendable Pero, si usamos la cabeza, si le podemos pegar a un zombie, le podemos pegar a una puerta o a un portón para abrirlo Y no únicamente eso, sino que por alguna razón vamos a pegar notablemente más rápido Y nos vamos a cansar mucho menos Cuando quieras abrir muchas puertas de depósitos, esta técnica es súper recomendable Te invito a pasar por el canal, ver la cantidad enorme de guías que tenemos La serie nueva que acabamos de arrancar Y suscribirte si es que te gustan ¡Gracias! Gracias.